¡Corre! 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 Lo primero, lo importante, el coronavirus está afectando muy seriamente a la población mundial. Lo secundario también afecta a nuestro hobby, a correr. Nuestro equipo médico, liderado por el doctor Hernán Silván, nos advierte de los riesgos que tiene salir a ejercitarse en esta particular situación. El problema viene si nos sucede algo, si nos encontramos indispuestos, si nos lesionamos una rodilla, un tobillo, cualquier músculo de nuestro cuerpo, porque la negación de auxilio es un delito y alguien que pase por ahí tendría que ayudarnos, cuando no, llamar a las autoridades sanitarias, que en este caso no están para estos temas. Por eso, desde un programa de corredores como este, tenemos que pedir responsabilidad, que no seamos nosotros, los amantes de coleccionar zancadas, los que colapsemos las urgencias de los hospitales y los centros de salud con algo que si lo pensamos bien, no tiene la más mínima importancia. 15 días, 3 semanas, 1 mes, la forma, sobre todo en el caso de corredores populares, no se pierde tan deprisa. Y una vez más, no lo decimos nosotros, lo dice nuestro equipo de expertos, el equipo de entrenadores de la revista Corredor y del programa Mega Corredor. Los que en casa tenéis elíptica, cinta de correr, bicicleta estática, rodillo, perfecto, no vais a tener ningún problema para mantener vuestra capacidad aeróbica. Más aburrido, lo sabemos. Lo más fácil, la fuerza, incidir en el trabajo que normalmente dejamos más de lado. En este mismo programa, Martín Yaqueta os enseña algunos ejercicios súper útiles. Si no, podéis recurrir a la revista Corredor o a la página web soycorredor.es. Ojalá salgamos de esta crisis más fuertes de lo que entramos.